Aquí estamos con Gaby Torres, nuestra maquilladora y la modelo que nos viene a enseñar cómo hacer que nuestro maquillaje dure tanto tiempo o más tiempo porque Gaby, estamos llena de eventos, hay muchísimas almuerzos, cenas, que el amigo secreto y ta 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 y bueno, cómo hacemos que ese maquillaje nos dure durante todo el día Claro que sí Berito, buenos días, siempre es un gusto compartir con ustedes Bueno, vamos a realizar el maquillaje, no no el maquillaje, vamos a preparar la piel antes de un maquillaje Eso es una clave Eso sí, es muy importante, eso va a hacer que nuestro maquillaje dure más tiempo sobre todo en estas fiestas, época navideña, tenemos que, que el maquillaje nos lo vamos a bailar toda la noche Claro, además que no tenemos tiempo, ¿no? Sí, esta es la clave principal para que el maquillaje dure Primero es la limpieza, limpiamos el cutie con una crema limpiadora con un algodón, puede ser también un jabón El primer paso es la limpieza Perfecto Limpiamos, el segundo paso es un tónico, puede ser agua de rosa, agua termal, es un tónico Ok Vamos a detectarla, cierran nuestros ojitos Esperamos que eso se seque, obviamente, ¿no? Esperamos que eso se seque, una vez que eso se seca, vamos a aplicar lo que es una ampollita hidratante Este es como que el componente principal para que nuestro maquillaje dure más tiempo y la piel quede súper terza, efecto lifting Ahora, si es que no usas esta ampollita puede ser una crema hidratante normal, crema de día Sí, una crema hidratante normal, un gel hidratante, una crema hidratante Este es un concentrado de almendras, sí Lo vamos a aplicar con los deditos en todo el rostro Entonces eso hace que nuestra piel quede súper terza, efecto lifting y dure el maquillaje más tiempo, es un concentrado Tiene muchas propiedades Claro, porque si no con el tiempo también el maquillaje tiende a cuartearse y se ve muy mal Exacto, es importante debajo de esta parte de aquí de los ojitos hidratar Porque a veces nos colocamos la base y eso como que se hace grietas o pliegues Entonces es importante aquí, debajo de los ojitos, aplicar este concentrado Recuerden que estamos hablando sobre cómo hacer para que nuestro maquillaje dure más tiempo Más tiempo a lo largo del día, de acuerdo a tantas actividades que tenemos en estas fechas Y para que ese maquillaje dure hay que preparar la piel, esa es parte del éxito Estamos aplicando Sweet Almond, que así se llama la pollita Es un concentrado de almendras Luego de eso viene la base Luego de eso viene la base, también podemos aplicar un primer También podemos aplicar un primer, ese es el último paso Hace que nuestro maquillaje dure más tiempo Dependido del tipo de cutis, se aplica el primer Ella tiene cutis secos Entonces también aplicamos un primer El primer hay en líquido y también hay como en consistencia cremosa Luego de eso ya estamos listos para aplicar lo que es ya la base Y los correctores Pero antes de hacer corregir Exacto, antes de aplicar una base es importante corregir las discromías ¿Qué son discromías? Son ojeras, son manchas, son magnés Esas son las discromías Ok Una vez que estemos y tenemos que esperar obviamente que un ratito Una de las cosas que sucede cuando estamos mucho tiempo maquilladas Es que el delineador negro se va corteando O más bien se va como derritiendo en el párpado O en la parte inferior de los ojos ¿Cuál es el secreto para que no ocurra? Aparte de lo que hemos aplicado en estos momentos Hidratante debajo de los ojitos en esta parte de aquí Como has aplicado la ampollita Tiene que estar hidratado la parte siempre Pero esta parte es importante porque a lo que me aplico el corrector a la base Se va como que a cuartearse Pero también dicen que después de poner el lápiz negro Por ejemplo, el delineador debe sellarlo con el ojo Ah, el delineador Sí, sí Una vez que me pongo el delineador Perdón, sí El delineador negro cuando nos colocamos debajo de los ojitos En la línea de agua que le llaman Inferior Tenemos que sellarlo con una sombra negra Con una brochita por fuera Difuminar con una sombra negra Eso va a hacer que nos dure más tiempo Una vez que tenemos ahí vamos a aplicar lo que es la base Corregimos con anaranjado No se asusten Es para contrarrestar ¿Siempre se corrige con anaranjado? Cuando la ojera es demasiado oscura Sí, en este caso ella tiene una ojera que es verde, morado ¿Y si tenemos granitos y son rojos? Eso va con un corrector verde Pero no es el caso de ella Pues no Entonces aplicamos la base con la lengüita de gato Esta brochita En todo el rostro Y también aplicamos en los labios Sabías que es un truquito para que nuestro labial dure más tiempo Aplicamos la base en los labios Ah, miren, otro truco Si se les va el labial Para que no se les vaya Pongan base en los labios Y para que nos dure más tiempo las sombras Las sombras tenemos que aplicar también O también la base O un corrector Un tono más claro de color de nuestra piel En todo el párpado Luego lo fijamos con un polvito de sellar el rostro Y luego ahí procedemos a lo que es aplicar la sombra Eso va a hacer que nuestro maquillaje dure De los ojitos dure todo el día El éxito entonces es sellar siempre Sellar siempre El tema de los ojos con sombras El delineador con sombra negra Y los labios para que dure más Poner base previa Todo, pues la verdad como ha cambiado el maquillaje Una vez que tenemos ahí Aplicamos lo que es el corrector Debajo de los ojitos Y también otro truquito que les voy a enseñar Cómo podemos sellar el rostro en un modo Donde nos dure más tiempo todavía Ya les voy a explicar Entonces una vez que tenemos ahí Aplicamos también el corrector clarito Un tono más claro del color de nuestra piel ¿Y eso para qué? Para iluminar Sí, para iluminar Ese es el tonito claro Lo que aplicamos anteriormente Recuerden que fue un anaranjado Un corrector Para contrarrestar ese color morado Verde que tenemos debajo de las ojitos Que todas las personas La mayoría de personas las tenemos Y para ir culminando ya Este Gaby Le vas a poner polvo Que es parte de sellar el tema de la piel Si han visto esta motita que está aquí Le llaman motita Con esta técnica Pusemos polvo traslúcido Y vamos a sellar Esto hace todavía que nuestro maquillaje dure más tiempo Se matifica Muy bien Así es como aprendimos De cómo hacer que nuestro maquillaje dure más tiempo Con algunos consejitos súper fáciles Necesitas así las herramientas correctas Y si quieren más asesoría No duden en comunicarse con Gaby Torres Su cuenta de Instagram en pantalla Para finalizar Gaby dijo que nos iba a decir un último tip ¿Qué es lo que ibas a hacer para sellar ya todo el maquillaje? Si, vamos a sellar Eso estaba por decirlo Vamos ya El final El final también importantísimo Es una vez que ya tenga todo el maquillaje realizado Es decir, el blu Todo, todo, todo El último paso es sellar el rostro Ok Sellar con un producto obviamente para sellar el maquillaje Es decir, los ojitos Y también sabías que si no tienen el producto especial para sellar el rostro Pueden sellarlo con agua termal Agua termal o agua de rosa O agua de rosa también sirve para sellar Sirve para hidratar, para sellar Sirve como primer Pueden utilizarlo Hemos aprendido Muy bien Gracias Gaby por estar con nosotros Guapísima Va a terminar pues de maquillarlas Vean las fotos en nuestra cuenta de Instagram Arroba Esta es tu casa Pepe Y con esto vamos con pausa comercial Y tenemos más, más, más temas que compartir Muy interesante Ya regresamos Gracias 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 ¡Gracias!